Está con nosotros Óscar Matute, lo reclamaban a los oyentes, decía, pero no, habíamos anunciado ya a Óscar Matute. Sí, Óscar Matute está con nosotros, él es portavoz adjunto de Euskal Herriabildu en el Congreso de los Diputados. Óscar, ¿qué tal? Bueno, bien, mañana, el lunes... Para empezar la mañana complicada, ¿no? Sí, sí. Complicada, bueno, intensa, sí, que es lo que suele ocurrir. Bueno, no sé si es tan intenso, como estábamos hablando hace un instante también, ¿no? No sé si es tan intenso como la política que se está viviendo en Madrid en estos momentos. Bueno, es parecido, Madrid también tiene su miga, sí, la verdad es que... Yo creo que es que como el foco está puesto ahí, también todo lo que parece que sucede ahí es lo único que sucede. Supongo que habrá niveles de intensidad parecidos o equivalentes en otras instituciones y en otros espacios del Estado, y en Euskal Herria me consta que lo hay, ¿no? Ahora mismo están los trabajadores del metal en Vizcaya, en Huelga, y seguramente tienen menos foco del que deberían, porque igual es verdad que el foco a veces lo ocupan disputas partidarias y peleas en determinados lugares, pues porque tienen más foco, más relevancia mediática en una sociedad como esta, ¿no? Que es la del click y la de la noticia instantánea, entonces, bueno, supongo que tiene que ver con eso. Bueno, si entramos en materia política, bueno, ha habido, este fin de semana ha habido una especie de, voy a poner así entre comillas, discusión, ¿no? Sobre los comportamientos, no es habitual, digamos, poner el foco así, pero bueno, los fines de semana, como suelen ser, digamos que bastante laxos, de repente cuando hay alguna declaración como la que hizo ayer Andónio Ortúzar, pues llama la atención, ¿no? Ya dices, mira... Pero estos son anzuelos. Sí, ¿no? Esto es para hablar de... Sí, o sea, estos son anzuelos que el presidente del Partido Nacional de Estabasco suele lanzar de vez en cuando para, que entremos ahí a tropel y generemos un foco de debate donde no lo hay. Yo creo que cualquiera puede ver cuáles fueron los sentidos de las votaciones en el Congreso y podrá sorprenderse, si lo hace, si tiene a bien tomarse la molestia y mirarlo, podrá sorprenderse de que lo que dice el presidente del PNV, pues nos ajusta a la realidad. Es decir, nosotros no votamos a favor de la partida de Interior, no votamos a favor de la partida de Defensa, no votamos a favor de la partida de la Casa Real. Otros partidos sí, incluido el suyo, pero que tampoco me parece mal, porque yo no se lo voy a reprochar a ninguno, dado que tú apoyas los presupuestos y nosotros hemos apoyado los presupuestos con la salvedad de no votar a favor de esas partidas. Eso es lo que hicimos, pero como digo, yo creo que esto es muy habitual. Yo leí una entrevista en un medio, no recuerdo en cuál, hace unos días, en las que después de darle a todo el que pasaba por ahí, a todos los partidos que pasaban por ahí, pues luego acaba pidiendo que se cuidaran las formas. Y después yo no voy a entrar en ese juego. No creo que eso sea debate político, eso en todo caso es ruido político para tapar otro tipo de consideraciones. A mí lo que me interesa y creo que hay que poner en valor es lo que Euskal Herria ha podido conseguir para los ciudadanos y ciudadanas vascas, y por extensión, porque soportamos el mismo marco legal para los trabajadores y trabajadoras de cualquier punto del Estado español, y eso me parece mucho más importante que ponernos aquí a discutir sobre los grados de pureza de nadie. Yo nunca creo que nadie me haya podido escuchar quejarme por cosas buenas que haya conseguido otro partido, si no ha sido el mío, sino alegrarme porque lo haya conseguido, y lo que hago es aplicarme para intentar que mi partido, que en este caso es Euskal Herria Bildu, sea un instrumento eficaz también, y sea un instrumento que consiga que la gente que se toma la molestia de ir a votar y de entender que la política puede ser un elemento de solución para sus problemas, pues vea que su voto ha tenido sentido, ha tenido utilidad y ha conseguido que se le den determinadas mejoras, desde que se mantengan las pensiones no contributivas en ese aumento del 15% que finalizaba este 31 de diciembre y que afecta a decenas de miles de vascos y de vascas, fundamentalmente de vascas, hasta que otra serie de medidas como la limitar el precio de los alquileres al 2% para que nadie, fruto de esta locura inflaccionista, pues se vea con una llamada de su casero diciéndole que le va a aumentar el precio del alquiler un no sé cuántos por ciento y la haga imposible seguir viviendo ahí, hasta ayudas para los enfermos de Tal y Domida, que son esos colectivos que quedan ahí arrinconados en la historia, pero que tiene el Estado una responsabilidad para con ellos, u otra serie de medidas y de iniciativas que se van a tomar en diferentes pueblos y localidades de Euskal Herria, pues fruto de la labor de Euskal Herria. Bildu, ahí me gustaría que estuviera el debate, y yo no tengo ningún problema en abordar los debates sobre lo que otros han podido conseguir también, si veo que eso afecta a los intereses y a las necesidades de los vascos y las vascas, lo que sí que creo es que hay agendas diferentes, yo respeto, pero yo creo que la agenda del PNV pues tiene unas prioridades, y creo que nuestra agenda, la agenda de Euskal Herria, Bildu, pues tiene otras. Ya sabe que ha mencionado unas cuantas cuestiones de las que no se ha dicho nada, se pone más el foco, por ejemplo, en que ustedes han negociado el que la Guardia Civil deje de tener las competencias de tráfico en Navarra. Claro, por lo que estábamos hablando, yo creo que al final interesa mucho más buscar el ruido que ver la esencia o la naturaleza de las cosas. Al final lo que hemos negociado es que se cumpla con unos acuerdos precedentes. ¿Con lo que firmó Aznar en su día? Con lo que firmó Aznar, con lo que firmó UPN, con lo que exigió el Parlamento de Navarra, con lo que el Parlamento de Navarra ha exigido de manera unánime, que es que la transferencia de tráfico se transfiera efectivamente a Navarra, que por tanto sea la policía foral Navarra quien lleve a cabo ese cometido, como en la Comunidad de Autónoma Vázquez lo lleva la herchanza. Y eso, evidentemente, supone que quienes están desempeñando esa actividad ahora, que es la Guardia Civil, pues deje de practicarla. Es eso lo que hemos negociado. O sea, a partir de ahí, alguien quiere hacer otro tipo de apologías o de lecturas que favorezcan no sé qué relatos, pues es su cuestión. Yo siempre pienso que la gente que nos oye, que la gente que nos ve, no es tan ignorante como a veces creemos o como a veces algunos creen que es a la hora de dirigir esos mensajes. No es tan simplista. Al final, la gente sabe también discernir el grano de la paja y sabe diferenciar lo que es ruido de lo que es melodía o música. Bueno, de todas formas, hombre, sí que es cierto que se pone el foco siempre en ese tipo de cuestiones, sobre todo porque hay fuerzas interesadas en poner el foco, evidentemente. Estamos con... pero que aquí, digamos que ustedes igual son la excusa, ¿no? Me refiero a Euskal Herriabildu, la excusa para seguir atacando a Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que nosotros somos su dolor. Y digo el dolor de la derecha extrema y de la extrema derecha. Yo creo que eso es algo que si uno ve todo el tiempo que ocupamos en sus medios de comunicación, en sus intervenciones, en sus mítines, pues se da cuenta de que si algo les molesta es la existencia de Euskal Herriabildu. Pero no tanto por lo que somos capaces de hacer en el día a día o por los resultados que conseguimos sacar en el semana a semana, que también, pero fundamentalmente es porque nuestra propia existencia allí, digamos, la dimensión que hemos adquirido en Madrid, demuestra que siguen teniendo un problema real de Estado. Y es un problema en el que hay realidades nacionales, como en este caso la Vásca, la de Euskal Herria, que sigue queriendo ir mucho más allá de lo que este Estado autonómico constriñe. Y ese es su verdadero drama. No les importa tanto lo que decimos como que existamos y decidamos. Pero eso depende de la sociedad vasca y no de ellos. Ellos pueden darse todos los golpes en el pecho que quieran, pueden convocar todas las manifestaciones patrióticas que quieran en la Plaza Colón o donde deseen, pero la realidad es que Euskal Herriabildu estará allá donde lo deseen los ciudadanos y con tanta fuerza como lo deseen las ciudadanas. Sí, yo le decía que ustedes son la excusa porque parece que su voto invalida cualquier acción del propio gobierno. Es lo que para algunos es lo que tiene entre manos. Si ni siquiera el Tribunal Constitucional ni el Supremo han decidido eso, que no son precisamente unos tribunales que estén ajenos a cualquier polémica interpretativa, pues parece que no se queda más que en eso, en un argumento. Nosotros somos una fuerza política legal que concurra a las elecciones y que rinde cuentas como cualquier fuerza política del arco parlamentario y que tenemos perfecto derecho de hacer política. Es más, lo que sí sería revisable, en todo caso, es que no hiciéramos política, que nos dedicáramos a generar bronca nada más, pero yo creo que la labor de Euskal Herriabildu en el Congreso de los Diputados y en cualquiera de las instituciones de este país, de este pequeño país que es Euskal Herriabildu, creo que demuestra que nuestra voluntad y nuestro propósito es servir, ser un instrumento al servicio fundamentalmente de las clases populares de nuestro país, porque entendemos que somos la mayoría, digo, las clases populares, y que sus necesidades tienen que estar resueltas, porque si no, nos vamos siempre a este panegírico del discurso del esto siempre ha sido así, de para que haya pobres tiene que haber ricos, y nosotros que queremos romper con esa realidad, que buscamos una sociedad más justa, libre e igualitaria, pues tenemos que ser capaces de llevar hacia adelante nuestros propósitos por el empuje y la determinación de la gente que nos apoya, y de la gente que aún no apoyándonos, creemos que también se beneficia de todas estas iniciativas. Bueno, lo que sí vamos a hablar son de iniciativas que todavía están pendientes, porque es cierto que ha salido la ley de presupuestos, pero luego tenemos controversia en torno a la ley denominada el solo sí. ¿Cree que hubo un error en esa ley? Porque al final todos los que aprobaron esa ley se la tenían que haber mirado, si realmente había error o no había error. Evidentemente, todos los que aprobaron esa ley se la tenían que haber mirado, y bien en lo que respecta a Euskal Herria Bildu, te puedo dar fe que nos la miramos, y no precisamente yo, que no tengo unos conocimientos jurídicos tan profundos como los que parece que tiene ahora medio país, que porque ha visto dos tertulias o un vídeo, pues si la ha oído a la prócer de turno, ya sea en una televisión que acabe en tres o en una que acabe en cinco, pues ya ha decidido, y por las mañanas generalmente, pues ya ha decidido que sabe más de derecho que nadie en este mundo, y que todo sea un error. Esta ley pasó por el Congreso. No hubo ni una sola enmienda que señalara una corrección para aquello que podía ser un punto de fúa o una, digamos, grieta. Y entiendo que lo mismo que hicimos nosotros lo haría en el resto de formaciones políticas, que es consultar a gente que sabe, es hablar con juristas, enseñarles el anteproyecto, que lo valoraran, que lo evaluaran, que miraran si suponía un retroceso o un avance, y por lo menos en lo que a nosotros respecta, pero ya digo, como nadie más presentó enmienda, supongo que el procedimiento habrá sido parecido, es que nadie encontró esas dificultades, porque yo no creo que el problema esté tanto en lo que dice la ley, sino en la interpretación que se puede hacer de lo que dice la ley. Y eso en unos tribunales, pues como los del Estado español, que no son precisamente a nivel reputacional los que están más altos en los estándares de reputación de ese tipo, pues yo creo que está generando problemas. Pero en cualquier caso, yo creo que la reflexión principal, porque si hay algún problema, se tendrá que revisar y se arreglará. Nos pasamos en el Congreso de los Diputados rehaciendo leyes y modificando leyes, y anteproyectos de ley, proyectos de ley, reales decretos, que pasan una y otra vez. O sea, que si hubiera algún problema, yo creo que nadie va a tener ninguna dificultad en mejorarla. Pero el objetivo principal de la ley, y yo creo que eso está fuera de toda duda desde mi punto de vista, es que esa ley protege más y mejor a todas las mujeres, en todos los planos de la vida y en todos sus momentos de socialización. Eso es lo realmente importante, porque la anterior ley era una ley que es así, evidentemente, por la tipificación de delitos y por la concreción de la misma, dejaba fuera muchos supuestos. Esta ley pretende ampliar los derechos, la seguridad y las libertades de las mujeres, que son la mitad de la población y que todavía no pueden desarrollar proyectos de vida digna y segura en las mismas condiciones que los hombres. Pero vivimos en un mundo patriarcal, eso le afecta, le impregna a todos, igual que la lluvia, y yo creo que hay gente que por estar en los lugares que está, y estoy pensando en determinados jueces, pues desde una visión muy patriarcal, hacen una lectura interpretativa, pues bueno, voy a decir que no sea ajustada a derecho, pero es lo muy particular que permite situaciones como estas. A partir de ahí no creo que tenga, ni que tuviera que haber mucha más polémica, lo que sí se ha visto con esto, es que en cualquier caso la derecha extrema y la extrema derecha han intentado hacer de estar ahí un nuevo caballo de batalla, pero es que es la misma derecha y la misma extrema derecha que hace 40 días, aproximadamente 50 días, nos decían que esta ley era una barbaridad, porque para poder tener relaciones sexuales entre un varón y una hembra, pues lo hablan así en estos términos, pues parece que había que firmar 14.000 papeles y que aún así el pobre varón tenía mucho riesgo, entonces que casi lo mejor era la abstinencia, porque era terrible. Eso es el discurso que mantenían hace 50 días. Y ahora te dicen lo contrario, ahora te dicen que no, que con esta ley ya enchas Castilla y que prácticamente puedes ir haciendo todo tipo de agresión sexual que vas a pagar menos que antes, algo no cuadra. Yo creo que lo han intentado y con el caso de Irene Montero y lo que ha tenido que sufrir esta última semana se ha visto con mucha claridad. Esta es su nueva ariete contra el gobierno, porque a ellos les vale todo con tal de alcanzar sus objetivos y su objetivo no es otro que llegar a la Moncloa para intentar revertir toda esta especie de caos, anarquía y desorden que según ellos está existiendo, pero la realidad es que si ellos llegan lo que impondrán será una agenda autoritaria de recortes de derechos y libertades, de bonificaciones extras para las élites económicas que chupan la sangre a la gente y olvidarse, olvidarse sin ningún problema de todos los sectores y de toda la clase trabajadora que seguramente con mucho margen de mejora ahora por lo menos está encontrando escudo social, está encontrando niveles de protección social para que sus vidas no caigan por el precipicio de la pobreza o de la exclusión. De todas formas, sí que es cierto que hay otras leyes, por ejemplo, que no han salido adelante y ya veremos a ver cómo sale, ¿no? Ley de vivienda, por ejemplo, sin ir más lejos, que es así que puede marcar muy mucho un devenir interesante además, ¿no? Sí, bueno, y hay que decir... De protección, me refiero. Sí, 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 y hay que decir que se está reactivando, para ser sincero, es verdad que la ley de vivienda tuvo un parón hasta cierto punto inexplicable de tres meses, es decir, a finales de... o antes de empezar el verano, digamos, en el mes de junio, había un cierto ritmo de intercambio de papeles y de lo que es un proceso negociador. El verano, evidentemente, pues lo para todo también, la actividad en el Congreso de los Diputados durante un tiempo, pero luego inexplicablemente desde septiembre hasta ahora, no había habido ningún intento ni ninguna voluntad de aproximación por parte del Gobierno, que es, en definitiva, quien tiene que moverse para que encontrar los apoyos necesarios en el Congreso... Es un Gobierno en el que hay mucha tensión, ¿no? Sí, pero no, como te decía, pero yo creo que en las últimas semanas hemos empezado de nuevo a reactivar esa ley, estamos en ese proceso de negociación, nosotros hemos puesto encima de la mesa con suma claridad diferentes elementos que tienen que ver con imposibilitar que se produzcan desahucios para nadie sin alternativa habitacional, en topar el precio de los alquileres para que esto no sea la segunda parte de la burbuja inmobiliaria del 2008 y acabemos arruinando la vida, o sea, que acabe arruinando la vida de miles de personas. Hemos puesto encima de la mesa también la posibilidad de que las instituciones públicas se beneficien de esas plusvalías de los terrenos en mayor medida de lo que hacen, que en la actualidad está topada a un máximo del 15%. Nosotros planteamos que haya un mínimo para que nadie haga un cero, digamos, en plusvalía para la institución, pero con la libertad de que puedan llegar hasta donde sea necesario, un 20, un 25, un 30, lo que sea, y hemos planteado también el respeto a nuestro marco competencial, porque en realidad en la Comunicación Tornomasca tenemos prácticamente, prácticamente no del todo, competencias exclusivas en materia de vivienda. Entonces, yo creo que ese debate ahora se está agilizando y yo tengo cierta confianza en que esa ley vea la luz y que sea una buena ley. Si no es una buena ley, no la apoyará. Euskal Herriabilus es una ley que no viene a cambiar los despropósitos del mercado de la vivienda, donde lo que tenía que ser un derecho, pero ahora sí lo consagra la propia Constitución Española y cualquier Constitución moderna o actual que se precie el derecho a la vivienda, pues mientras no consigamos que eso prevalezca como tiene que ser, que es como un derecho, es decir, toda persona tiene derecho a tener una vivienda y a tener un techo en el que cobijarse y se vea más la vivienda como un activo patrimonial o como una especie de ahorros para el futuro, pues tendremos un problema. Entonces, nosotros vamos a seguir en esa línea y por lo menos en esta ley estamos esperanzados. Yo creo que, por ejemplo, con la ley Mordaza estamos más preocupados porque ahí sí que vemos, pese a las muchas reuniones que están teniendo en la ponencia, un cierto nivel de atasco en lo que tiene que ver desde nuestro punto de vista una rigidez o una inmovilidad por parte del Gobierno. ¿Dónde están las dificultades en esa ley? Bueno, yo no estoy en esa ley y seguramente me podría perder en el detalle, tampoco intento ser riguroso, pero bueno, yo creo que tiene que ver con el derecho de manifestación y que tiene que ver también con el uso de ciertos materiales antidisturbios y tal, pero es que al final este es el verdadero problema. Tenemos una ley Mordaza que deposita toda la fuerza y toda la potestad en este caso en los cuerpos policiales, dejando casi a su propia decisión el que algo se ha considerado un disturbio o no, el que algo se ha considerado permitido o no y a partir de ahí una cascada de multas que imposibilitan el derecho del ejercicio de un derecho básico en cualquier sistema democrático, que es el derecho a opinión, manifestación y asociación. Entonces creemos que ahí hay un atasco y desde luego en este caso es mi compañero, yo niña de Ritu, pues sé que está peleando fuerte para poder derogar la ley Mordaza, que al final era un compromiso del acuerdo de legislatura del Partido Socialista Obrero Español de la Unidad Podemos y lo que les estamos diciendo es cumplir vuestra palabra, derogar la ley Mordaza y generar un escenario que también nos aleje de la licorcuera. Lo que pasa es que podríamos decir que con interior hemos topado, lo digo también por otras cuestiones, como por ejemplo lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en Melilla en su momento y todo ese... Estos llevan en un mal lunes... Sí, sí, es que el lunes es largo. Tiempo largo, sí. Es un lunes largo. Sí, sí, para ellos se está haciendo eterno, sí. No, hombre, yo creo que tienen problemas evidentes en el Ministerio del Interior y yo creo que lo que pasó en la Bahía de Melilla pues les ha puesto todavía más en una situación delicada, pero ahí el gobierno tendrá que saber qué decisiones tiene que tomar. No se las voy a decir yo, pero yo creo que es bastante evidente que necesitan claridad, transparencia y cumplir con sus compromisos. Si no, pues la gente verá que esa opacidad que a veces se señala en torno a todas estas partes menos bonitas del Estado, estas partes que tienen que ver con la seguridad, con el orden, pues sigue dejando mucho que desear. Iba a decir que le he leído la entrevista, es que publicaba... Yo no, yo no la he leído. No, 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 es que he hecho así un rápido la entrevista y no se me ha dado la sensación de que casi le estaban preguntando por qué pasa, que tienen que aprovechar ahora porque luego en el futuro puede cambiar el gobierno. Yo no sé, bueno, lo que dependa en el futuro dependerá de los ciudadanos. O sea, que lo que me dan diagonal. Sí, 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 no, que lo que suceda en el Estado dependerá de los ciudadanos del Estado español. Yo creo que en Euskal Herria estamos en otra lógica, en otra lógica de pensamiento, por fortuna, en este caso, porque no nos manifestamos en esas adhesiones a la derecha extrema y a la extrema derecha que por desgracia en el Estado español sí se dan. Yo no sé lo que va a pasar en las próximas elecciones. Yo sí sé que cada minuto en política vale, como en muchas otras órdenes de la vida, y que lo que nos toca es dejarnos la piel para conseguir todo lo que podamos en lo que tiene que ver con derechos y libertades, porque hay mucha gente que en política habla de conseguir todo lo que podamos, pero luego es todo lo que podamos para mi partido o para los míos. Nosotros no funcionamos con esa agenda. Lo haremos mejor o peor, pero nuestro propósito y nuestro compromiso es mejorar y avanzar en nuestros objetivos que tienen que ver con la justicia social, con la redistribución de la riqueza, con la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, con la solidaridad internacionalista, y que tiene que ver también, por supuesto, y no lo negamos, con el desarrollo de nuestra sociedad hacia el horizonte de una nación libre y soberana. Ese es nuestro objetivo y nosotros cada minuto lo peleamos como si fuera el último, pero si por nosotros y nosotras fuera, pues hombre, no deseamos ningún mal a nuestros vecinos porque nunca dejarán de ser nuestros vecinos y nos gustaría que la derecha extrema y la extrema derecha no tocaran el poder, por su bien y por el nuestro, porque mientras estamos dentro del Estado español me temo que si ahora somos ariete o somos cabeza de turco de sus críticas, mucho me temo que si alcanzan o si alcanzan el poder anhelado, pues seremos también objeto de sus políticas y sujetos dolientes de sus políticas. Bueno, esperen, vamos a ver qué es lo que sucede. Óscar Matute, portavoz adjunto de Óscar Arriabildo en el Congreso de los Diputados, gracias por estar esta mañana con nosotros, que tenga un buen viaje. A vosotros. Muy bien, muchas gracias. A vosotros.